La Semana Santa, también conocida como Semana Mayor, este es un período de ocho días que inicia con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Esta ocasión se recuerda por la realización de diversas actividades como misas, procesiones, viacruces vivientes, entre otros ritos cristianos que reúnen a miles de fieles con el propósito de rememorar los sucesos por los que Cristo se conoce como el Salvador de la humanidad. La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y para reflexionar de cómo Jesús tomó el lugar de los hombres para recibir el castigo y salvar a la humanidad del pecado.